Por aquí, ojalá sean de beneficio para ustedes, este tipo de programas que se da luego constantemente, o año con año, es para ustedes, pero no resultan los programas y no nos ayudan ustedes a colaborar, a que esto se dé de buena manera. Me da gusto saludarlos, una disculpa pues porque nuestro chofer andaba perdido, pero inmediatamente que nos dijeron aquí estamos y vamos a hacer la entrega. Son gente adulta, son poquita gente, entonces con calma, las entregamos, se refieren para no tener problemas, ¿sale? Dígame, señor. Claro, aquí está la encargada del programa, volquense a ver, a ver, volquense a ver, y son gente de las comunidades principalmente, entonces, ojalá resulte de parte de nosotros el contacto aquí está con ella, cuando vengan a Jiquilpan, dense una vuelta ahí por la presidencia, ella está en la parte de abajo ahí, a la entrada, subiendo las escaleras, que ahí pregunten, oye, ¿qué programa hay? En caso de que no les llamemos, pero si hay algún programa, a través de él, ¿sale? No, sí. No, sí. No, sí.